Hoy esta casa de cura de tabaco está completamente vacía, pero ya lista para el inicio de la campaña 2018-2019. Aquí el productor Norberto Pacheco almacena la aromática hoja antes de enviarla a la industria. En recorrido por la finca, miembros del grupo empresarial Tabacuba, llegados desde diferentes provincias cubanas, conocieron que el productor ha logrado en los últimos cinco años rendimientos agrícolas superiores a las tres toneladas por hectárea, con cerca del 50% de máxima calidad. ¿Cómo logra esos rendimientos? Esencialmente, siempre lo he dicho, que es llevando al surco lo que dicen los intuitivos técnicos del tabaco. En este momento alista la tierra y sus equipos de trabajo, pero en tanto llega el inicio de la siembra de tabaco, Norberto ha permanecido activo en la agricultura urbana. Este hombre también se destaca en el cultivo de ají, pimiento, frijol y maíz, alcanzando 13, 3 y 4 toneladas por hectárea respectivamente. Cuenta además con un reservorio para la cría intensiva de peces y se dedica a la ceba de cerdos y la crianza de aves. Sin embargo, sigue siendo el tabaco su cultivo fundamental y para la próxima campaña prevé incursionar en la técnica del tapado, tras ocho años de utilizar la técnica de tabaco al sol ensartado. Pero la novedad no lo intimida. Hemos aplicado materia orgánica, tricoderma, al suelo, lo hemos subsolado y esperamos, esperamos que si al sol se ha dado bueno y con buena calidad al tapado, que es más técnico. Incluso me gusta más porque me exigen más técnicas. Me exigen hacer el tabaco lo que hay que hacer todos los días de verdad. Esperamos que los resultados sean mejores. Norberto ya obtuvo la triple corona a la excelencia en la agricultura urbana y ahora se suma la condición de finca dignificada que otorga el grupo empresarial Tabacuba. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.